Si desea agregar ciertas fragancias a su guardarropa que siempre le harán elogios en todos los ambientes, esta lista es para usted. Aquí hemos enumerado los perfumes más populares y queridos que te convertirán en el centro de atención en cualquier habitación. Maison Francis Courjan Baccarat Rouge 540 Posiblemente una de las fragancias más icónicas del mundo en este momento. Baccarat Rouge 540 Esta Extrait de Parfum ha sido la puerta de entrada a la perfumería para muchas personas. Una fragancia floral, ambarina, que muestra aún más al maestro de Courjan. Es una interpretación más profunda y rica del original. Con el jazmín egipcio y la almendra amarga de Marruecos en el centro del escenario, el perfume crea un acorde almizclado y amaderado que ayuda a neutralizar la nota mineral del ámbar gris. Vestido con la hermosa túnica roja, este perfume es un tributo apropiado al original. No hay duda de que Baccarat Rouge 540 Extrait es una obra de arte. BDK Parfums Rouge Smoking Una versión contemporánea de los perfumes orientales, Rouge Smoking se ha convertido rápidamente en un favorito entre los entusiastas de los perfumes. Cálido, avainillado y simplemente hermoso en general, Rouge Smoking te envuelve en un manto de comodidad en todo momento. Si bien la apertura de cereza, pimienta rosa y bergamota es bastante ligera y refrescante, es el corazón sedoso de vainilla negra y heliótropo lo que hace que cada bocanada sea especial. A medida que la dulzura de la vainilla se funde con la base cremosa de almizcle, cachemira y abatonca, el perfume te lleva a un viaje, a una utopía donde experimentas una alegría como ninguna otra. Smoking Rouge es el perfume ideal para la noche. Montal Intense Café Eau de Parfum Lo más probable es que ningún acorde de perfume le atraiga tantos elogios como el irresistible y adictivo aroma del café. Montal Intense Café es ampliamente conocido como un perfume que recrea acertadamente el aroma del café recién hecho. La Casa de Perfumes ha incorporado una rosa vegetal en la composición para hacer de esta fragancia una experiencia verdaderamente única. A medida que el misterioso acorde superior se desvanece lentamente, te encontrarás perdido en el almizcle blanco cremoso que tiene un toque de dulzura. El rico y cálido ámbar en la base asegura que este perfume te envuelva como un manto. Killian Good Girl Gone Bad Una de las flores afrutadas más emblemáticas de la perfumería contemporánea. Good Girl Gone Bad te garantiza convertirte en la It Girl de cualquier fiesta. Lanzado en 2012, el perfume describe su inspiración como Con azahar y rosa abriendo la fragancia, hay una hermosa ligereza en el aroma, que luego da paso al trío tentador de Nardo, Jazmín y Narciso. Rica y seductora, la extravagancia floral te ayuda a desbloquear tu vivacidad y tu vivo entusiasmo por la vida. Sir Joff 1717 Dama Rose Un clásico chipre floral, este perfume de Sir Joff es ideal para ti si tu intención es obtener más cumplidos en ambientes formales. Dama Rose celebra el dúo armonioso de jazmín y rosa, con dulces bayas rojas y una ligera fresa que ayuda a elevar aún más la fragancia. El pachulí y las maderas preciosas trabajan juntos para hacer que esta fragancia sea innegablemente elegante. El ámbar cálido, el almiscle empolvado y la vainilla cremosa en la base hacen que la fragancia se sienta bastante familiar y reconfortante. Joe Malone Rose and Oud Posiblemente uno de los perfumes más hermosos que jamás se haya creado. Esta gema magnética de Joe Malone hará que la gente se vuelva loca cuando entres en una habitación. La rosa y el Oud han formado durante mucho tiempo uno de los acordes de fragancias más célebres de la perfumería, y este perfume destaca con éxito su brillantez. El toque de praliné delicioso en la mezcla actúa como el puente entre la rosa misteriosa y el Oud exótico. Enriquecido con clavo, este perfume decadente casi se siente texturizado a medida que lo experimentas a lo largo del día. Juliet Has A Gone Not A Perfume Fresco, limpio y una de las creaciones más interesantes de todos los tiempos. Not A Perfume y su historia con su marca. Esta versión minimalista de la perfumería ganó renombre mundial en poco tiempo. A diferencia de una fórmula de perfume tradicional, este no perfume es simplemente Ambrox fragante. Sin embargo, huele floral y amaderado. Adaptándose en función de la química de la piel del usuario. Si quieres ser rebelde, pero oler glorioso al mismo tiempo, esta puede ser tu mejor apuesta. Si te gustó el video recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!